hola pues que paso como estamos parceros dónde está el de la moto donde está el de la moto que lleva motillo que no sé qué bienvenidos a todos los amigos suscriptores a un nuevo vídeo gente pues como los prometidos deuda dijimos que vamos a ir al campo y vamos a es que lo trajo solo para no trajo moto hola gente ya vamos listos que paso cuidado hombre silva ya se le cae el gocalito hombre pues es nuestro día campestre como dijimos a los silvestres pues aquí tenemos a las hipotas ya en buen pie las hipotas por aquí las hipotas por aquí pasad, pasad, pasad del cerco hombre y la moto sierra que Mincho andaba pues vamos para otro estado no estamos es que la traía para otra cosa puede ser un reto entonces dispenseme Mincho hombre háblenme algo gente que tanta es la emoción que llevan que no me quieren hablar que tanta es esa alegría estamos aquí en otro lugar y vamos a seguir caminando vamos a seguir demostrando entonces pues vamos a hacer una serie sumamente bonita y salimos a divertirnos ya gente no sé si este lugar ya es conocido en este canal pero ya hemos venido aquí o ya han venido hombre gente me alegro que ya han venido aquí yo creo que es para Po como sea somos una persona yeah for you hey me siento bien ready con todos ustedes aquí gente también con los que vienen allá atrás oigan me vieron que raro miran aquí es el upaco desde la luz del sol ajá entonces allá viene guay hoy viene el chumelo ves de último apúrense en brazo ojalá se cumpla lo que queramos porque por lo que vemos por lo que estamos molestando bastante el norte norte o aire como ustedes le llaman ya no había levantado allá no que hace hasta repolinos no pues si miren es que hay un norte bien verraco que si ha venido con todo el polo norte y un solo hola Silvia hola bienvenida a un nuevo video miren les voy a dar un consejito ahorita a los que les voy a preguntar algo o los que me van a hablar algo háblenme fuertecito porque como el norte ajá por el norte no se escucha mucho y acuérdense que no andamos una cámara profesional para que nos agarre el sonido de la bomba entonces no andamos no andamos ni micrófonos incorporados un saludo vamos a ir a comprar una bocena con micrófono va a andar Chavo Chavo va a andar es que anoche me estuve aserenando por eso es estoy aguantando el sereno no tampoco si la luna en el cachete me hizo daño el sereno fíjate algo fresquito estaba o Chavo la luna es una pedrada que te metieron cuando estabas chiquito no, no es pedrada fíjate no es pedrada no es pedrada este fue un accidente este fue un accidente que tuve cuando yo estaba tiernito y no me dijiste que ah por lo que hace tu cuento de eso mató loco decía el mincho loco decía por loco me busca el bandido ya me minchito chacho hoy le vamos a poner un tercio de leña a este mincho pero de los grandes hoy hoy le vamos a zampar un tercio de leña a este mincho pero de los grandes aquí descansen un ratito para que descanse o no les pesan esas cosas no te pesa chunglor es agua ay es del grande te traigo un lacito para hacer si yo también traigo uno vamos a ver como lo vas a hacer ay mincho ese mincho solo acusándome vive solo acusándome oye pues hasta donde yo descansé yo vas a descansar vos ay minchito chacho mire yo le voy a contar una experiencia que yo tuve pero a ver cuando yo le voy a contar una experiencia mire mire hoy luego que yo me fui para para el mundo de oriente del salvador yo fui pero nadie me escucha man cipote y cho y y como te llamas vos chumelo chugnorrea apelle ese corvo y no estoy haciendo amenaza que amenaza no me gusta yo lo vi así que apellelo por favor hombre gente pues yo le voy a contar mi historia historia basada en hechos reales porque soy real no soy falso no es un mito no sabes si es real o es mentira mire pues mire pues hombre pues pues da la casualidad que pues yo tengo un hermano ahí en oriente tengo varios pero así temas para acá que no te agarro cipote de varios decís varios pero cuantos son más o menos varios somos 5 5 5 cipote ajá ajá y entonces la cosa es de que pues yo o sea con un hermano le dije ey vámonos a leñar tenía a leñar tenía 4 años de no ir a buscar un tercio leña entonces vamos me dijo ay como él está acostumbrado a ir a buscar leña lo fuimos a leñar llegamos a una caragüera porque ahí solo caragos hay solo caragos entonces ahí buscamos la leña ya lo habíamos retirado bastante de la casa como de aquí allá como de aquí allá por por cocalito así andábamos de retirado ajá entonces bueno picamos la leña gente y créanme fue un tercio regular vá ajá fue fue un tercio regular de leña pero aquí lo bonito es que solo es es plancito y allá son laderas ajá subida ajá entonces como habíamos cruzado una quebrada vá no era leña de chaparro la que llevaba no caragüera era solo caragos había perece le voy a contar esa historia cuando te dice chumelo la leña pesta ajá cuando te dice chumelo leña de chaparro sabes cuál es sí ya sé el chaparro es el que tiene una hoja ancha ajá ajá si lo conozco papá si yo me he crecido en el campo hijo bueno pues como les iba contando como te ve comentar así el tercito leña algo regulón el hijo de lulia así ve lo amarré de punta y pie o sea de punta y pie va el tercio leña de los dos lados ajá eso entonces la cosa está cuando me lo alceva pues como yo me yo me sentí algo cortanchón me lo alzo gente plunk y así con la cabeza no o sea o sea y como habíamos cruzado una quebrada lo serio juega vaya me levanté me levanté y me lo volví a hacer se me traba el tercio leña en unos bejucos y andaba tan enojado yo que le hacía fuerza cantada y cuando ya no pude tirar el tercio leña cabalito en una posa de agua me cayó y lo digo agarrar agarrotazo gente y no es ninguna mentira que le estoy contando vaya pues lo saqué así mojado lo saqué así mojado lo saqué de la posa de agua me lo alcé y pesaba más gente pero caminaba como de aquí a ese palito y descansaba y mi hermano descansaba por hacerme compañía de mi no porque él ya no aguantara y yo decía bueno y que es lo que me pasa pues dije yo voy a agarrar capricho hey y me lo alzo otra vez otra caída me zampó una revolcada me zampó una revolcada ese tercio leña que al llegar a la casa tiré una gran vomitada que yo nunca pensé jamás jamás en la vida me había pegado una gran revolcada un tercio leña así la misma la misma la misma la misma de tu cuerpo quizás habías comido algo y como que lo alzabas no es que no había comido nada pero es que estaba muy gordo y ligerito me cansaba no caminaba nada ajá je vieron pedí una vomitada gente ya no volví a ir a traer más leña no quedaste y fíjense que vaya ya que le conté eso antes antes de venirme antes de esos cuatro años que ya habían pasado de venirme yo para aquí a Oriente una semana antes del día de venirme había estado jalando maíz toda la semana jalando maíz con redes usted sabe eso ustedes también entonces me ponía tres matatadas era lo normal matatadas regulares entonces y caminaba bastante y no me cansaba pero les digo ese día gente que y a ver cómo me va hoy ojalá redes imagínate ojalá no pasé la misma histórica porque vieran no 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 yo les digo no 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 yo les digo no pero aquí no hay agua no o sea no es que lo bonito es que aquí aquí no hay ladera o sea aquí no es subida pues pero lo más chingón sabes que es ir a jalar leña ir a traer leña en invierno 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 cuando uno va para huachapán en las carretillas que salen las estrellitas que viven ahí a la orilla de la calle que bonito se ve porque como se hacen las carretillas y ahí se montan mira los torsales de leña que hacen y así mira como son bajadas se van tío no solo que bonito se ve ellos asumieron ellos ahí no yo cuando estaba chiquito o sea me iba siempre con ese hermano pero teníamos un chucho y una vez le pusimos un palo y que a cabo lo podía el igualule al chucho le damos un palo en ella pero se lo torturamos bien y él le dijo ese chucho por el compromiso de llegar a la casa caminaba mano ¿lego a la casa? si llegó cuando llegó le soltamos el palo es que acuérdense miren acuérdense que unos chiquitos hacen una una brutadita no hombre es que es verdad es que es verdad miren o sea nosotros nosotros dijimos para que alguien nos ayudara entonces el chucho estaba a la parte de nosotros lo agarrábamos le torturamos bien el palo y nada que chucho de raza un chuchito calingo pero ahí venía raza venía arrastrando el palo por ratito lloraba pero cuando descansábamos ahí se echaba que no se podía echar por el palo que le llamamos gente pues que emoción sí que emoción que emoción este chucho me dio rendido este 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 es de palo le gramos para el palo es de pesa este milio porra tiene pajas no memillo es que esa no es mentira cuando cuando es alguna chaflanada para la risa pues yo acepto pero esa no es mentira gente cosas que le pasan ajá y la hacha y la hacha y la hacha y la hacha no de verdad que iba a traer una hacha pero es de mi tía un día lo voy a invitar a rajar leña a la casa creen que van vamos nada queremos de veras a Mincho ese Mincho no aguanta la niña madre va a estar muy agradecida bien aguanta Mincho yo sé que aguanta todo usted no es que es que tengo tengo un montón de trozos ahí de palos que tengo que rajar desde el año pasado los tengo no lo he rajado no por eso dice ayúdame que te ayudaré o no sé cómo es hombre parémonos ya y sigamos nuestro camino ya los hice descansar un buen rato y para que no se aburrieran les conté esa historia no fue una historia grande gracias para todos pero es basada en hechos reales vamos a seguir hombre sigamos esa es la quebrada no pero esta quebrada no tiene agua ahí apurados apurados gente de YouTube no pero esa es la quebrada pues pasar pasar para allá pasar pasar hombre gracias por estarnos apoyando les invitamos que no se despleguen de este hermoso recorrido que vamos a ir a hacer aquí se mete un taco y pues así nos vamos a ver en un próximo